Aproximadamente 9 de cada 10 salvadoreños utiliza el transporte colectivo como su principal medio de movilización hacia sus destinos, esto según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, ahora Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. En 2020 el uso de la mascarilla era obligatorio, pero después de dos años y en medio de un incremento de casos, el escenario es distinto. Por ejemplo, en esta parada de buses hay más de 11 personas. Observe que 5 no usan mascarilla. Ahora veamos cuánta gente se sube sin mascarilla a este bus. Son 4. Esto obliga a preguntarnos, ¿se han relajado las medidas de bioseguridad en los buses? Hay personas que andan sin mascarilla, ya se detuvieron a que tal vez han de decir que está baja la cosa de COVID, pero es la precaución de cada quien. No tienen miedo de otra vez las cosas que pasan, son formales, no tienen miedo a morir, menos gente viaja con mascarilla. De hecho, son pocos conductores los que utilizan cubrebocas. Hay prevención de uno mismo, el que no se quiere proteger es porque se siente bien quizás, ¿verdad? Yo sí, yo siempre me protejo. Esto incomoda, pero es una manera de protegerse. De acuerdo con las personas consultadas, estiman que cerca del 50% de los usuarios ha optado por no usar mascarilla en el transporte público. Para El Noticiero, Alejandro Pacas. Bien.